Un video que muestra a bomberos y militares rescatando a víctimas del derrumbe de un edificio en La Habana el pasado 18 de enero, está circulando en la internet. Los 15 minutos de imágenes muestran la recuperación de los cadáveres de dos mujeres y los esfuerzos por rescatar a un sobreviviente debajo de los escombros, ante la supervisión del ministro del Interior, el general Abelardo Colomé Ibarra y el jefe de las brigadas especiales de la policía, José Rodríguez. La agencia independiente Hablemos Press dice que el video fue obtenido de un banco privado de películas, pero no queda claro si se trata de una filtración del Ministerio del Interior. Enrique Patterson, buenas noches. Buenas noches. Está aquí con nosotros, vía telefónica desde Pinar del Río, Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, con quien vamos a hablar en solo segundos. Muy buenas noches, Dagoberto Valdés. Buenas noches. Buenas noches. En solo segundos vamos a hablar. Enrique Patterson, este video ya está increchendo en la noche de hoy, en las últimas horas de hoy, que ha sido puesto por el Ministerio del Interior, porque vemos en reiteradas ocasiones a Abelardo Colomé Ibarra dirigiendo personalmente las labores de rescate. Ningún rescate es criticado, ni los bomberos son criticados en ninguna parte del mundo. La pregunta es, ¿por qué el Ministerio del Interior coloca en el Internet estas imágenes prácticamente un mes después de la tragedia del derrumbe del edificio? No sé, a mí lo que me resulta, no tengo una idea, lo que me resulta muy sospechoso es que el Ministro del Interior de un país tenga que estar presente para que un cuerpo de rescatistas, es decir, de bomberos, estén a sacar unos heridos o unos cadáveres de un derrumbe. En ningún país el Ministro del Interior se ocupa de estar dirigiendo labores de rescate porque no tiene que ser él especialista. O sea, que el hecho de ser Ministro del Interior no hace a Abelardo Colomé Ibarra especialista en rescate. Es una forma de utilizar los muertos para hacerle propaganda de expeditividad al Ministerio del Interior. Me parece que es muy oportunista, cuando en última instancia el problema aquí no es la actividad de los rescatistas. Aquí el gran problema es cómo este gobierno ha llegado a tal punto que una gran parte de la vivienda del país está en condiciones de derrumbarse y de paso aplastar a la gente que todavía se atreve a vivir allí. Ahora bien, ¿por qué es tan eficiente? Porque lo es. Cuando se están evacuando personas damnificadas en un huracán de carácter obligatorio, llegan los camiones de las Fuerzas Armadas o de quien sea, cualquier tipo de transporte, y son evacuadas las personas y las víctimas son mínimo, el número de víctimas que hay, eso hay que reconocerlo en caso de un huracán en Cuba. ¿Por qué es efectivo ahí y no es efectivo con la gran cantidad de esta noche de edificios que están a punto de derrumbarse en La Habana y en otras provincias de Cuba y se deja la gente seguir viviendo bajo esas condiciones? La pregunta es buenísima, me encanta esa pregunta, porque tiene que ver con la mentalidad del gobierno cubano. Todo lo que sea zafarrancho, todo lo que tenga estilo o sabor de una avanzada tipo militar, que sea de momento, el gobierno cubano es muy efectivo, o sea, lo que sea una campaña. Un huracán es algo que viene y pasa, y el gobierno cubano entonces es muy efectivo en sacar a la gente y ponerla en lugares seguros, pero el problema de la vivienda es permanente, y el gobierno cubano ha sido incapaz de resolver los problemas permanentes que hay que resolverlos por largo tiempo, para eso no están entrenados, ellos solamente saben resolver algo que pueden hacer de una forma militar. Entonces el problema de la vivienda, van a sacar a esa gente de ahí para, después no lo pueden regresar al lugar y esa gente se queda eternamente en unos albergues que parecen barracones del siglo XIX. Como el gobierno sabe, entonces la gente no quiere ir, algunos se van y entonces otros se quedan, el gobierno no los obliga a salir porque serían tantos que tendrían que ser más barracones, y el problema no se resuelve. Ahora vamos a otro tema, el tema de lo que ha ocurrido en Santiago de Cuba. Vamos a ver el siguiente reportaje a modo de introducción para escuchar la opinión de Dagoberto Valdés y de Enrique Patterson. A poco más de un mes para que se realice la visita del Papa y Cuba, el clima policial se enrarece en toda la isla y en especial en la provincia de Santiago de Cuba, donde la represión contra los disidentes han arreciado considerablemente. El pasado domingo el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, tuvo que evacuar personalmente a 14 damas de blanco que se habían refugiado en la Basílica del Cobre, en medio de informes de que la policía las esperaba en un lugar cercano para golpearlas. Esto sucedía al mismo tiempo que se reportaba la detención de 30 disidentes en las afueras de la ciudad y de las amenazas directas de los agentes policiales sobre las golpizas y agresiones que propinarían a quienes se atrevan a participar en protestas o marchas. Un incremento en la represión que hace pensar en el inicio de una labor profiláctica policial para evitar enfrentamientos o manifestaciones durante la esperada visita a Papal a Cuba. Vámonos inmediatamente a Cuba a Pinar del Río con Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia. Dagoberto, buenas noches nuevamente. ¿Cuál es la posibilidad de que todas estas situaciones que han sido denunciadas, como el caso de los desalojos, el caso del incremento de la represión, el caso de que su santidad, Benedicto XVI, no va a ser referencia a los problemas políticos o sociales de Cuba, como han dicho ya algunos prelados, ¿pudiera el Papa Benedicto XVI enterarse de esta oleada de las últimas semanas, principalmente en el oriente cubano? Bueno, yo pienso personalmente que sí, por distintas vías. Una vía es la Nunciatura Apostólica, que es la Embajada de la Santa Sede en Cuba, y que está aquí para hacer presente la persona del Santo Padre y para comunicar a la Santa Sede lo que está sucediendo en el país un mes antes de la visita de un Papa, que siempre es un hecho trascendental. La otra vía es la propia Iglesia Católica del país, el arzobispo de Santiago de Cuba, el arzobispo cardenal, el arzobispo de La Habana, y los otros prelados que efectivamente también tienen el deber de informar al Santo Padre cómo está la situación, qué país es el que recibe el Santo Padre y cuál es la preparación que se está haciendo en toda la nación, porque no es la visita solo a los católicos dentro de los templos. La visita de un Papa es siempre un acontecimiento que involucra a toda la nación, es decir, a las autoridades civiles, a las autoridades eclesiásticas, a la Iglesia, a los creyentes y a toda la sociedad civil. ¿Cuáles diferencias ve usted, a grandes rasgos, entre la Cuba de 1998 con la visita de Juan Pablo II y la Cuba del 2012 con la visita de Benedicto XVI? Bueno, grandes diferencias. Cuba no es la misma ni de lejos. En primer lugar porque en el año 1998 gobernaba este país directa y personalmente el comandante Fidel Castro. Ahora lo hace su hermano. En aquel momento la Iglesia Católica comenzaba incipientemente a tener una presencia fuera de los templos, de manera, vamos a decir, tolerada, permitida, pero ahora es ya un acuerdo prácticamente. En tercer lugar, la sociedad civil, es decir, los grupos de opositores, los grupos de disidentes, los grupos de distintos artistas, jóvenes, que conforme al tejido de la sociedad civil, que ya no es incipiente, ha sido reconocido en los últimos programas de las razones de Cuba, que van creciendo en todas partes, pues es totalmente distinto. Eso no existía prácticamente, eran pequeños grupos de opositores, muy valientes, muy honestos, muy arriesgados, pero ahora es un tejido de muchísimas personas que están muy activas. En aquel tiempo tampoco existían las damas de blanco y ahora están extendiéndose por toda Cuba. Después de la muerte de Laura Poyano. Dagoberto Valdés, muchísimas gracias, como siempre, por estos valiosos minutos. Hasta una próxima oportunidad. Enrique Patterson, ¿cómo puede gravitar, si va a gravitar, esta visita breve, apenas al Cobre y a La Habana, de Benedicto XVI, diferente a esa visita por todo el territorio nacional de 1998 de Juan Pablo II? Bueno, la forma en que gravite la visita tiene dos aspectos. Uno es cómo se proyecta el Papa y cómo se proyecta la Iglesia Nacional cuando esté el Papa presente allí de acuerdo a los problemas que tiene Cuba ahora. La otra, que sí la veo a más largo plazo, es que la visita, a mi juicio, tiene por objetivo solidificar y aumentar los espacios que la Iglesia Católica está ganando en el país y es como una especie de concordato, entre comillas, ¿no? O sea, estamos juntos, nos ayudamos y nos limitamos y nos criticamos, pero estos espacios yo los necesito y te puedo apoyar en esto y en lo otro. Y eso es una visión a largo plazo. A mí me parece que el Papa va precisamente a afianzar esa visión a largo plazo. No digo que en sí sea negativo para la sociedad cubana, porque en última instancia esos espacios pueden ser ocupados, pero indudablemente que aquí la Iglesia tiene sus intereses específicos y el Papa va a eso. La pregunta que tú hacías anteriormente, además, tú sabes que el Vaticano tiene sus espías y posiblemente sea el servicio de espionaje más efectivo que hay. O sea, la tercera vía por la que se va a enterar es por los propios espías que tiene en Cuba. Si no está enterado ya. Sí, exacto. En la Iglesia Católica no existen espías, sino testigos de Dios. Sí. O del... No.